Pero ningún Estado libre y soberano que tenga un mínimo de dignidad puede seguir siendo parte de una federación cuando el Gobierno de la República nos ignora, nos ataca, nos insulta y nos quita lo que nos pertenece. Estamos aquí porque el silencio ante los atropellos cotidianos a los que el Gobierno Federal ha sometido a los Estados de la República sólo legitima la visión centralista que borra las agendas locales de la discusión pública. Calificando a todo el que se atreva a cuestionar sus decisiones como corrupto y conservador, el Presidente de México cancela todos los días por la mañana la posibilidad de reconciliar al país y construir una agenda de futuro. Estamos aquí para defender el presupuesto de Jalisco al que la Federación pretende quitarle 9.200 millones de pesos respecto a lo que tuvimos en este año. El recorte al presupuesto de Jalisco que pretende el Presidente de México y el partido mayoritario en la Cámara de Diputados sería un atropello que pondría en riesgo a nuestro Estado y sobre todo a nuestra gente. No podemos permitir que el Gobierno de la República siga concentrando recursos de la Nación, desfalcando particularmente a los gobiernos municipales que hoy ya no tienen ni lo indispensable para cumplir con sus funciones constitucionales. No podemos permitir que desde el presupuesto se desfalque a nuestro sistema de salud para obligarnos a entregárselo a la Federación y no vamos a condenar a los niños con cáncer en Jalisco a quedar desprotegidos. Hoy Jalisco cierra filas una vez más. Hoy Jalisco unido le dice al Presidente que no queremos pelear, pero tampoco vamos a permitir que nos atropelle. sumamos nuestra voz a la de otros nueve Estados de la República.